Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a comenzar con una serie de platos deliciosos que se consume para Año Nuevo Chino. El primero es Luo Han Tsai, o también conocido como las delicias de Buda. Este plato es tradicionalmente consumido por los monjes budistas, que son vegetarianos, pero también han ganado popularidad en todo el mundo como receta vegetariana disponible en los restaurantes chinos. Ante todo, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos papa, maíz, zanahoria, tomate, champiñones, yuva o también conocido como piel de soya. En esta oportunidad es seca, pero ya está bien hidratada. También tenemos hongo negro o también llamado oreja de juda, pimentón y jengibre. Y los condimentos tenemos sal, azúcar, pimienta negra, salsa de soya y aceite de sésamo. Las cantidades las dejo en una ficha al final del video. Ante todo, vamos a cortar los ingredientes. El pimentón lo vamos a cortar en trozos grandes. En esta oportunidad, casi todos los ingredientes son así, de este tamaño. El jengibre lo vamos a cortar en rodajas. Igualmente los champiñones en trozos grandes. Esta es una receta que consiste en diversas verduras con otros ingredientes. Y se cocina en salsa de soya, con condimento hasta que estén bien blanditos. En esta oportunidad, la yuva ya está hidratada y está cortado ya en trozos. La yuva lo puedes conseguir tanto deshidratado como fresco. Esto es resultado de la leche de soya y está formado principalmente de proteínas. Cuando se hace la leche de soya bien concentrada, al dejarlo enfriar, en la superficie vas a conseguir una capa amarillenta. Al sacarla y escurrirla, se convertirá en la yuva. El otro ingrediente especial para esta oportunidad es el hongo negro o también conocido como orejas de juda, donde tiene una consistencia gelatinosa. Se deshidrata en el ambiente seco y recoba elasticidad con la humedad. Es ampliamente consumido en los restaurantes chinos, denominado como el hongo negro. Y se cultiva en troncos. Generalmente se consume frito en ensaladas o en sopas. Según lo que he investigado, tiene propiedades antibióticas y antiinflamatorias. Una vez que tengamos todo listo, entonces encendemos el fuego. En un sartén hondo, vamos a colocar un poco de aceite. Y agregamos el jengibre. Lo vamos a sofreír un ratico para que expulse todas sus propiedades. Y seguidamente colocamos la zanahoria. Asimismo, la zanahoria la vamos a sofreír hasta que se vuelva un poco anaranjado y el aceite se vuelva un poco amarillento. Y así liberando todo su beta caroteno. Luego agregamos los champiñones. Los champiñones, las papas, el hongo negro con el pimentón, la yuva, por último el maíz. Luego agregamos los condimentos, sal, azúcar y salsa de soya. Agregamos un aproximado de media taza de agua. Lo acomodamos bien. Lo tapamos por unos 5 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo, nos damos cuenta que todo ya está bien cocido. Entonces vamos a agregar el tomate. Lo vamos a revolver bien. Y colocamos la pimienta. Seguidamente el aceite de sésamo. Lo revolvemos nuevamente. Cuando esté bien uniforme, estará listo. Nuestro primer plato para Año Nuevo Chino. Luo Han Zai o las delicias de Buda. Este plato es algo simbólico para Año Nuevo, ya que simboliza la abundancia. Siempre es preparado con hongo chino, hongo negro y yuva. Especialmente la yuva. La yuva en chino se lee fuzhu. Y la abundancia se dice fuzhu. Entonces son pronunciaciones muy parecidas. Lo que quiere simbolizar entonces abundancia. Además, es un plato que siempre se prepara de manera vegetariana y con muchos, muchos ingredientes. Entonces simboliza tener un comienzo de año con mucha prosperidad y mucha salud. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Antes de finalizar, veamos las cantidades de los ingredientes. Para las delicias de Buda, Luo Han Zai, tenemos una unidad de tomate, una unidad de maíz, 70 gramos de zanahoria, 180 gramos de papa, 120 gramos de champiñones, 60 gramos de pimentón, 100 gramos de yuva, 40 gramos de hongo negro, 5 gramos de jengibre, una cucharita de sal, una cucharita de aceite, pimienta al gusto, 2 cucharadas de salsa de soya y una cucharada de aceite de sésamo. Para el próximo video, vamos a compartir otro plato delicioso para Año Nuevo Chino. ¡No te lo pierdas! Si te gustó este video, te invito a suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo, dale like, deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!